Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy guardián de tus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Y ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa, con su sonrisa La quiero a morir Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero a morir